Viene el error, como siempre sucede, Chilador. Viene el error, bien recuperado por Maxi Rodríguez, juega con Messi. Vuelve a aparecer la pulga cuando esta parte del encuentro es presentada por Coca-Cola. El capitán Juanpi sacando este toque diagonal. ¡Viene la media vuelta! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gol de Argentina! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! ¡Gol de Maxi! ¡Golazo espectacular este gol de la Argentina! Zorin cambia el balón del otro lado. Maxi Rodríguez lo controla con el pecho, le pega de zurda, cruzado, inatajable para Waldo Sánchez. ¡Golazo de la Argentina!